Tipos de petróleo en México En 2018 México fue considerado como el onceavo país con más reservas de petróleo crudo, mismo que es la principal fuente de energía del país. Pero lo que no sabías es que México posee tres tipos diferentes de petróleo y hasta nombre tienen. Comenzamos con el petróleo Olmeca, que es considerado el petróleo extra ligero debido a sus características, además de que este petróleo es bueno para producir lubricantes y petroquímicos. Continuamos con el petróleo Istmo, que es considerado un petróleo ligero y sus características hacen que dé un mayor rendimiento para la realización de gasolina y destilados intermedios. Y terminamos con el petróleo Maya, que al ser un crudo de petróleo pesado tiene menos rendimiento en producción gasolinera, pero en cambio es la fuente energética principal para el uso doméstico. ¿Ustedes conocían estos petróleos? Y recuerda que si necesitas asesoría para poner tu propia estación de servicio, OZIPA se encarga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!